Hola chicos, bienvenidos de nuevo a la videorecepta de Sergio. Hoy, en vista de que nos acercamos ya con calor a la temporada estival, pues me he decidido por enseñaros algunas recetas de ensaladas fáciles, rápidas y muy ricas. Hoy comenzaremos con algo muy sencillo. Una ensalada de arroz con un toque umami, que nos lo aportará el alga y la salsa de soja, y muy fácil de elaborar. Para eso necesitaremos simplemente un poco de arroz cocido, en este caso yo he usado un arroz de grano gordo vaporizado que tenía en la cocina, un cuarto de naranja, zanahoria, queso feta, tomate, separaremos, quitaremos la piel y las pepitas, que usaremos para decorar junto con un húho cocido, y lo cortaremos en cuadraditos. Tomate con casé, unas tiras de jamón de york o de pavo en este caso, unos guisantes frescos, muy de temporada ahora que acabo de cocer, las algas, que son wakame, están hidratadas, un poco de leche de coco, aceite de sésamo, y para finalizar un poquito de aceite de oliva a la que le he añadido un poco de pasta de aceituna negra, y leche de coco, y un poquito de salmaldonado. Esto es tan sencillo como añadir, añadimos el tomate, el tomate, la zanahoria, los guisantes, añadiremos las algas, y el queso. Dejaremos todo el conjunto bien, para que se me suelo incorporar en todos los sabores. Se suelen usar arroces de grano largo, yo en este caso he usado uno de lo que tenía por la cocina. El caso es que tenemos que cocinar por lo que tenemos en casa, no tiene que ser complicado, porque aunque nos vendan recetas fáciles, por ahí, si luego resulta que nos tenemos que recorrer cuatro supermercados, para comprar todos los ingredientes que nos proponen, a esto lo alinearemos con un poco de leche de coco, ahora matriceremos un poquito con aceite de sésamo, como un par de cucharadas, un par de cucharadas de salsa de soja, y el zumo de naranja. Ya tiramos esto. Y mezclamos. Esto tiene una pinta, va a quedar muy fresco, muy sano, y sobre todo muy rápido. Como veis, no he echado nada de sal, porque como lleva soja, la soja nos va a aportar la sal suficiente. Ahora simplemente voy a montar nuestro plato. Con la ayuda de un molde, si tenéis, si no, pues nada. Pues, apretamos, apretamos bien, desmoldamos, decoramos, con las pepitas del tomate y medio huevo cocido y unas tiras de jamón de york. Un poquito de sal maldon y perfumamos con el aceite de aceituna negra. Como veis, chicos, algo sencillo, fácil y rápido para toda la familia. Que aproveche. ¡Gracias!